Hoy estamos en el corazón de el Museo Nacional, que tiene 14,482 metros construidos y además tiene distribuidos en 3,880 metros de áreas de exposición. Acompáñenme a conocerlo. Bienvenido al Museo Nacional. Muchas gracias. Antes de estar aquí, el Museo Nacional tuvo cuatro grandes sedes. La primera en el centro de Bogotá, al lado del Palacio de Nariño. Luego se trasladó al edificio de las aulas. Luego a un centro comercial. Y por último lugar, estuvo en la sede de lo que ahora es el Ministerio de Agricultura. Pero ya en 1946 el Ministerio de Educación Nacional autorizó el traslado a la sede que todos conocen en la séptima. ¿Ustedes sabían que en 1823 este lugar fue una cárcel? Y aquí en el tercer piso, donde estas son lo que fueron cárceles. Y esta era una de las celdas más o menos. Sí, hemos también hecho esta reconstrucción y aquí entonces vemos claramente los herrajes, los cepos y las rejas también que hacían parte de esa función original que era la de la cárcel. Aunque una vez sí hubo una fuga que realmente no pudo ser controlada. Y una fuga de gaso de agua, ¿quién sabe qué sería? Fuga de presos. Vamos. Pero ¿cómo hace el Museo Nacional para conservar cada una de las obras? Por eso conversamos con María Catalina Plaza, coordinadora del Área de Conservación, quien lleva 11 años custodiando el museo. Esta obra que ustedes están viendo atrás es el 20 de julio, donada en 1984 por el maestro Botero. Para garantizar la conservación de esta pieza se requiere una iluminación específica. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos un sistema de rieles, el cual garantiza una cantidad de luxes específicos que permiten la preservación de la pieza. El Museo Nacional cuenta con 17 grandes salas distribuidas en tres pisos. Y entre los objetos de colección, cuenta con 31.953 piezas en cuatro grandes colecciones. El Testamento de Bolívar es una de las piezas históricas de gran relevancia que hacen parte del museo. Acá tenemos la bóveda de documentos. En este espacio se guardan con mucho sigilo unos documentos de los próceres de la Nación. Es tan restringido y tan cuidado que solamente ustedes tuvieron acceso al corazón de las bóvedas del Museo Nacional. Y algo que ustedes quizás no saben es que esta bóveda, el oficio del orfebre, contiene entre otras cosas diferentes piezas de culturas arqueológicas de indígenas ya desaparecidas. Esta es un área de reserva. Acá se guardan con mucho cuidado las pinturas del Museo Nacional de Colombia, en la cual tiene unas condiciones especiales de almacenamiento. Eso es una reserva. Para esta tiene unas condiciones ambientales, climáticas muy especiales para los cuadros. ¿Hace cuánto esta sede fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación? Fue declarado en 1975. Y eso entonces le genera un cuidado y una caracterización. No podemos tumbar paredes, no podemos hacer grandes cambios drásticos. Y eso entonces garantiza que la gente también pueda tener un contacto con este patrimonio de lo que se denomina lo inmueble, es decir, la edificación y el espacio físico. Pablo, te cuento que una vez se cierran las puertas del Museo Nacional, se quedan servicios generales al interior del museo. Asimismo, se queda el cuerpo de vigilancia poniendo muchísima atención a las obras que están en el periodo expositivo, ya sea en exposiciones temporales o en exposiciones permanentes. De esta manera fue que pudimos disfrutar y conocer el Museo Nacional en sus 195 años.